Nuestros corazones vibran unidos cuando escuchamos Bolivia. Por ello fortalecemos la convivencia pacífica. Afirmamos nuestros lazos de paz y respetamos la dignidad de nuestros hermanos. Ven, te invitamos a conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este sábado 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en la Plaza San Francisco. Organiza la Defensoría del Pueblo. Gracias.